Y México va a apagar por ese muro. 100%. No lo saben todavía, pero así va a ser. Y son personas fantásticas, tienen grandes líderes. Desde el primer día, vamos a comenzar a trabajar con ese hermoso y poderoso muro que vamos a poner en la frontera sur. Usaremos la mejor tecnología, incluyendo sensores debajo de la tierra y subterráneamente. Por arriba y por debajo, sensores en ambos lados, sectores, con mucha tecnología de vigilancia. Mantener, evitar que los carteles dejen de operar. Y México, ustedes saben, van a trabajar con nosotros. México trabajará con nosotros. Absolutamente créanlo. Y especialmente, después de reunirme con su maravilloso presidente hoy, yo sé que ellos quieren resolver este problema junto con nosotros. Estoy convencido.